¿Qué tal amigos? Yo soy Daniela y bienvenidos nuevamente. Aunque el año pasado Billie Eilish admitió que se había hecho su primer tatuaje, también aseguró que nunca lo iba a revelar. Sin embargo, parece ser que la cantante se arrepintió, por lo que ha decidido mostrarle a sus fans sus dos nuevos tatuajes. Por eso y te presentamos, Billie Eilish revela sus nuevos tatuajes y su significado. Cada año Billie Eilish ofrece la misma entrevista a Vanity Fair, dejando ver cómo ha evolucionado como persona y artista. De hecho, fue el año pasado cuando Billie admitió que se había hecho su primer tatuaje, pero que nunca lo iba a mostrar en público. Me hizo un tatuaje, pero nunca lo verán, dijo en su momento la joven cantante. Por lo que al ver su yo del pasado, Billie expresó, mentí nuevamente, ahora tengo tres tatuajes. Tengo uno aquí que dice Eilish, sí, me amo a mí misma. Comentó Billie mientras señalaba su pecho. Tras esto, Billie señaló arriba de su pierna para hablar de su tatuaje de dragón, el cual ya habíamos podido ver cuando el intérprete Bad Guy sorprendió a todos al aparecer en un sexy corsé en la portada de la revista Bow. Tengo uno aquí, un chico grande aquí. Dijo Billie para luego mostrarnos un poco más de cerca su tatuaje de hada en la mano, el cual pudimos ver por primera vez cuando asistió al estreno de No Time To Die, explicando que dicho tatuaje fue inspirado en un cuento para niños que le contaban cuando era pequeña. Y luego acabo de hacerme este hace unas semanas, que son algunas hadas que saqué de un libro que tenía cuando era pequeña, un pequeño libro de hadas llamado Fairy Polis. Son como mis pequeñas hadas ángel de la guarda, aseguró Billie. Sin embargo, parece ser que a la joven cantante le gustaría hacerse otros tatuajes en un futuro. No voy a estar toda tatuada, pero tengo algunas ideas más. Ahora mismo me siento bastante satisfecha. Me siento en una buena zona con ellos, reveló Billie, admitiendo que su madre es quien le impide seguir tatuándose. Ella odia los tatuajes. Dame un poco más de tiempo y luego conseguiré otro, comentó Billie. Así que parece ser que Billie ahora sí está dispuesta a mostrarnos sus tatuajes. ¿Pero tú qué opinas? Yo soy Daniela y espero que este video te haya gustado. Y si fue así, no olvides regalarme un me gusta y suscribirte a este canal. Eso me ayudaría muchísimo. Nos vemos en el próximo video.